Conversamos con el presidente de los equipos de la primera división profesional y vicepresidente de los salvos de la alianza para que nos hablara de la salida del técnico Milos Miljanit y la llegada del argentino Andrés Arulite al banquillo blanco. Esta tarde, como a las 6 de la tarde, pues se reunió el presidente Lisandro Pol con él para poder detallar y me confirmó pues que ya todo estaba listo, ya mañana a las 9 comienza a trabajar con el equipo. Tras los resultados, ¿se tomó esa decisión? Aunque se conoce oficialmente que fue Milos el que renunció. Sí, definitivamente. El día de ayer nuestro presidente como junta directiva pues le dio el apoyo al profesor Milos Miljanit para que siguiera dentro del equipo, pero sorpresivamente hoy por la mañana se acercó del presidente y le dijo que ya no continuaba. En vista de los hechos que se dan, yo creo que es un técnico muy profesional, sabe que no solo por seguir, pues podía estar al frente del equipo, sino que siente que muchas veces es un poco imposible continuar bajo estas presiones que había sentido tanto de la barra pues y los resultados que se estaban dando, pero consideramos que estar en un segundo lugar empatado ya pues los resultados no se le daban, pero él profesionalmente cree que a lo mejor dejando al equipo pues en esta posición puede llegar a alguien que le dé el levante que el equipo necesita. Bueno, hay jugadores que han sido separados y de esto que nos puedes comentar. Bueno, anoche mismo pues se les comunicó a dos jugadores que realmente pues han sido separados, el día de mañana van a presentarse donde está citado el equipo y se les va a dar la carta. Ahí pues la separación es de que puedan dejar de asistir a los entrenos, pero el equipo sí les garantiza pues prácticamente que su estadía entre el equipo va a cumplir con lo que siempre ha sido su contrato y sus pagos siempre al día como han estado. ¿En qué se basa la contratación de Andrés Arulite sabiendo que el equipo que dirigía en segunda no estaba en una buena posición diríamos? Bueno, para nosotros se basa en la labor que hizo cuando estuvo con Centrone y ya estuvo en la alianza y lo que son los resultados en segunda categoría pues es otro tipo de situaciones. En alianza se tiene todo al día, se tiene muy buen equipo y acá pues creo que es otro panorama diferente en el equipo que dirigía en la segunda categoría. Los jugadores separados del plantel son Jonathan Faña y Matías Passarelli para Deportes Canal 4, Tom Coreas.